Efectivamente llegaron formatos para copias certificadas, para copias certificadas. Quiero que sepa todo el auditorio que nunca hemos dejado trabajar en el registro civil. Se han seguido levantando inscripciones de nacimiento, divorcios, defunciones de forma normal. Ese tipo de formatos de inscripción no han faltado. Solamente los que nos habían fallado eran los formatos de copias certificadas o de certificación. Efectivamente casi cuatro meses tuvimos que aguantar la espera de que el gobierno del estado pudiera presionar a como se llama el proveedor para que nos entregaran dichos formatos. Quiero que quede claro que no es culpa del alcalde, no es culpa de la tesorera, no es culpa del registro civil. Es un problema que se tuvo con el proveedor a nivel estatal. Como bien lo sabe la ciudadanía, generalmente casi todo el estado tuvo ese problema con copias certificadas. Ahorita está subsanado, estamos trabajando a marchas forzadas. Ayer se elaboró 365 copias certificadas en un solo día. Eso quiere decir que la demanda es mucho muy grande. Así que le pido a tu público que realmente nos apoye con la paciencia. Estamos trabajando de la mejor manera, con la mejor actitud, pero quiero que nos tenga sobre todo mucha paciencia. Y con respecto al incremento, efectivamente hubo un incremento a nivel estatal de más del doble del precio que estaba manejando anteriormente el gobierno del estado que le vende a los ayuntamientos. Ahorita están, estoy viendo precios anteriores, ¿por qué? Porque el presidente Ricardo Arturo Serna Barajas ha decidido, puntualmente, apoyar a las familias de Ágalo. Tú sabes, tu público lo sabe, que Ricardo Arturo Serna Barajas es muy consciente de lo que pasa en la ciudadanía. Y ahorita sabe, Ricardo Arturo Serna Barajas, que vienen problemas de la puesta de enero, febrero, son problemas mucho, muy difíciles y vienen inscripciones de los niños. Entonces, ahorita le están ponderando, él quiere de verdad no afectar a las familias alamenses y sobre todo a las familias de bajos recursos. Es de esa manera que estamos trabajando. Otra situación que estamos manejando ahorita, digamos, 65 solicitudes de matrimonios colectivos. La invitación que le hago a todo el teleauditorio, que nos apoyen en el aspecto de que si conocen alguna pareja que vive en unión libre, concubinato, pues que regularicen su situación, que vengan al registro civil, son más que nada garantías sociales para las familias. Es seguridad jurídica de las familias alamenses.